¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar con las noticias tenemos muchas novedades como el partido de Barcelona ante Aucas también, lo que dijo Javier Burray cuando le preguntaron si le gustaría tapar en la selección ecuatoriana En la Liga Pro existe una red de apuestas deportivas donde aparte de libertad hay más equipos La venta histórica para Barcelona, el Manchester City Group comprará en tremenda millonada al jugador amarillo Pero sin antes te invito a que me regales un super like, que actives aquí, la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video La final del mundo 2030 se deberá jugar en el Bernabéu, lo que dijo el técnico del Real Madrid Carlo Angelotti El entrenador del Real Madrid, Carlo Angelotti, consideró que la final del mundo 2030 a cumplirse en España-Portugal y Marruecos deberá jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, la casa del elenco del Real Madrid ¿Qué tal, míster? Aquí Gonzalo de Martorell para El Chiringuito Ya ha dicho que le gusta la idea del Mundial España-Portugal-Marruecos pero está habiendo mucho debate en torno a dónde debe ser la final Marruecos la quiere con mucha fuerza ¿Usted cree que la final del Mundial debería ser en el nuevo Santiago Bernabéu? Gracias La final del Mundial tiene que jugarse Madrid Porque Madrid es la capital de España Y en el Bernabéu, porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo Simplemente por esto La sinceridad de un niño cuando le preguntaron respecto a Ainson Cavani Mira lo que dijo el pequeñín Previo al partido entre Palmeiras y Boca Juniors Un niño fue entrevistado y respondió a la pregunta respecto a que si Ainson Cavani abra el partido con los Eneises A lo cual mira la tremenda sinceridad del pequeñín respecto al uruguayo ¿Cavani sí o Cavani no? Cavani no No te tira una diagonal el hijo de puta Peor que Benedetto Yo lo miro en el Valencia y es horrible Es horrible Van casa los que están, Merentiel Los pibes, los pibes Merentiel, X, los pibes Paul Fernández que se vaya a la mierda Como Romero, Paul Fernández a la mierda Bueno, muchas gracias amigo Jugador de Boca Juniors hizo la jugada a los Soteldo El argentino se paró en el balón Durante el partido entre Palmeiras y Boca Juniors El jugador Ceneise Barco hizo la misma jugada que Soteldo El cual se paró en el balón para burlarse del rival Imagen que ha sido viral en toda Sudamérica Bolivia y Colombia anunciaron la lista de convocados para enfrentar a Ecuador Entre las figuras tenemos a Marcelo Moreno Martins por Bolivia Y a James Rodríguez del Sao Paulo y Luis Díaz de Liverpool El técnico de Bolivia, el argentino Gustavo Costas convocó a 27 jugadores para enfrentar a las selecciones de Ecuador y Paraguay Por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 Entre los más destacados tenemos a Marcelo Moreno Martins jugador independiente del Valle Por otro lado, el delantero Luis Díaz de Liverpool y el volante James Rodríguez del Sao Paulo de Brasil Encabezan la lista de 26 jugadores colombianos por el argentino Néstor Lorenzo para enfrentar a Ecuador en este mes de octubre Los finalistas de Copa Sudamericana durante los 5 últimos años Mira quienes jugaron y cuáles quedaron campeones En el 2019, Independiente del Valle ganó la final disputada ante Colón En el 2020, Defensa Injusticia ganó el duelo ante Lanús En el 2021, Atlético Paranaense ganó la final contra Bragantino En el 2022, Independiente volvió a ganar su segunda Copa en la final ante Sao Paulo Y en el 2023, la final será entre Liga de Quito y Fortaleza Donde tenemos mucha fe que le gane el cuadro ecuatoriano Liga de Quito presente en el 11 de la semana de Semis Donde varios jugadores están en el podio La Conmebol publicó el 11 ideal de la semana de Copa Sudamericana Y no es de sorpresa que nuevamente el plantel de Liga de Quito Que logró la clasificación a la final Tenga jugadores en dicho esquema estelar Paolo Guerrero, Alexander Domínguez y Ezequiel Piovi Nuevamente figuran en el 11 de gala Mientras que el central, Ricardo Adé Conforma la línea defensiva junto a Cardona De Defensa Injusticia y Tingá de Fortaleza ¿A quién le dedicó la clasificación de Liga de Quito? Mira lo que dijo el estratega Luis Oveldía Hay una generación nueva que por ahí no había visto a Liga En estas instancias en Copa Pasó ya hace mucho tiempo Y recuperar esa generación O fortalecer esa generación de hinchas A nosotros que somos parte de esto Nos da una satisfacción muy grande Claro que falta el objetivo final Digamos el partido final Y que queremos buscar ese título Con toda la fuerza del mundo Pero hoy nuevamente el equipo El equipo demostró y nos dio tranquilidad a los de afuera Así que es todo del equipo Todo el funcionamiento Y dedicado a todo el mundo Liga Paolo Guerrero Feliz por la final de Sudamericana Pero también por la convocatoria a la selección de Perú Mira lo que dijo el delantero de Liga de Quito Una semana redonda porque marcó dos goles en la ida Ahora clasifican a la final Y también le convocaron nuevamente para la selección de Perú Sí, sí, sí Bueno, muy feliz por la convocatoria Por haber clasificado Así que nada Me voy muy contento Pero seguir trabajando que todavía falta El estado del césped del estadio Donde se jugará la final de la Sudamericana Mira cómo se encuentra este escenario A pocos días de la final de Copa Sudamericana Mira cómo luce el césped del escenario Domingo Bulgreño Miguel de Punta del Este Recordar que el partido Entre Liga de Quito y Fortaleza Se jugará este sábado 28 de octubre 15 horas Quieren su tercera victoria consecutiva El posible once de Barcelona Para visitar a Aucas Con Javier Burray en el arco Lucas Sosa Carlos Rodríguez Mario Pineda Y Pedro Pablo Perlaza Jesús Trindade Leona Isosa Cristian Ortiz Janer Corozo Gabriel Cortés Y Francisco Fridinsensky Jugará contra su ex equipo Lo que dijo Francisco Fridinsensky Respecto a Aucas El delantero de Barcelona El argentino Francisco Fridinsensky Cumplió la sanción de tres fechas Y está listo para volver A la ofensiva de los amarillos En el duelo contra Aucas Su ex equipo Y al que espera convertir Para liderar una victoria En el estadio Gonzalo Pozo Intenta jugar Y nosotros vamos De la misma manera Que estamos jugando En todas las canchas Creo que los últimos partidos En la altura Se jugaron muy bien Los que no se ganaron Siempre convertimos primero No aguantamos el resultado Pero bueno Creo que ya Estamos Somos un equipo maduro Creo que Defensivamente Mejoramos muchísimo Y la verdad Que vamos Con tranquilidad Y obviamente Con 100% De mentalidad Ganadora Aceptó su error De la expulsión Ante Cumbaya El argentino Francisco Fridinsensky Comentó Que no lo volverá a hacer Mediante entrevista El delantero de Barcelona Francisco Fridinsensky Aceptó su error Respecto A la expulsión Que tuvo En el partido Ante Cumbaya Bueno Si Son decisiones Que toma el árbitro También Tratamos de apelar La negaron la apelación Yo creo que sí Reaccioné mal El chico también Que estaba El contrario también De Cumbaya Reaccionó mal Y bueno Me llevó la peor parte yo Creo que Fue injusto Pero bueno Ahora con los audios del VAR Creo que van a ayudar bastante Pero bueno Yo ya lo tengo en el pasado Ahora miro Hacia adelante Que queda en poca fecha Y Estamos primero Y Trabajé En todo Todo tipo De aspectos Le contestó A todos sus contradictores Mira lo que dijo Francisco Fridinsensky Respecto A los que le critican Por Estar en Barcelona Francisco ¿Cómo vas? ¿Cómo maneja El polaco La presión De saber Que está Barcelona Peleando Una final? No Presión No tengo La verdad que no siento presión Porque Desde el primer día que vine Yo sabía A donde venía Y me gusta Me gusta jugar Con Muchísima gente La verdad que lo hace Todos los partidos Llenan Cualquier estadio Mi obligación es Jugar el partido Dar el 100 Y tratar de convertir Para que el equipo Gana Eso es lo que tomo yo Lo trabajo día a día Físicamente Mentalmente Moisés Caicedo presente En el equipo ideal Para la temporada El Chelsea Y su fotografía De los elementos Para la Premier League El Chelsea Publicó la foto Oficial del plantel 2023-2024 Junto A una de las figuras Como lo es El ecuatoriano Moisés Caicedo El fichaje más caro De la Premier League En esta temporada Otra baja en la tricolor Leonardo Campana Está lesionado Y el técnico El Tata Martino Confirmó que su regreso Será este 18 de octubre Tras las palabras Del Tata Martino Quien confirmó Que Leonardo Campana Se encontraba lesionado Y por ende No jugó El anterior partido Del Inter de Miami Ahora El delantero ecuatoriano Tampoco estará Para el próximo cotejo Que será Este sábado Con las garzas Por otro lado El técnico argentino Comentó que espera Que el tricolor Regrese a las canchas En el partido Contra el Charlotte Este 18 de octubre Con esto Leonardo Campana Queda descartado Para los partidos De eliminatorias De este mes Donde el 12 de octubre Enfrentará A Bolivia En La Paz Y el 17 Recibirá A Colombia En Quito Estaría gustoso De ser convocado Por parte de Félix Sánchez Lo que dijo El golero de Barcelona Javier Burray Respecto a la tricolor Durante el programa De una de YouTube El golero de Barcelona Javier Burray Comentó que estaría gustoso En ser convocado Por Félix Sánchez Para las eliminatorias Pero lo que más le importa En este momento Es Barcelona Si llegas a la convocatoria Feliz Pero no es que estás A ver O sea Yo lo declaré El año pasado Y Lo dije el otro día Viste No, no, no Sé que hay mucha gente Pendiente por ahí De lo que puedo llegar a decir Y realmente No quiero regalar un título Que genere una polémica Más allá De que allá El amigo de arriba Estaría dejando Sonido y sonido Ya le dije en su momento Que a quien no le gustaría Obviamente Y Lo único que hoy Que quiero hoy por hoy Es Mantener un buen nivel Y mejorar todavía Y eso Me depositará Donde quiero estar Pero Sin decir nada más Era La venta histórica De Barcelona El Manchester City Group Puso una mejor oferta Millonaria Por Allen Obando Donde El cuadro inglés Acertó la condición De Barcelona Mediante El programa De una de YouTube La periodista Flor Alfaro Comentó que El Manchester City Group Mejoró la oferta Millonaria Por Allen Obando Y que si aceptan La condición Que puso Barcelona De que se venda Después del mundial Sub-17 Recordar Que el presidente Carlos Alfaro Moreno Comentó que Lo mínimo Que aceptarán Por el ecuatoriano Son 8 millones De dólares Donde se estima Que el cuadro inglés Pagará esta cifra A lo cual Esta se convertirá En la venta histórica De Barcelona Otra es que esta semana También La directiva de Barcelona Tuvo una reunión Con el City Group Está muy interesado En el joven delantero Allen Obando Ya antes Se había dado Una situación similar Sin embargo Esta semana Se aumentó Se mejoró La propuesta económica Y bueno Igual conocemos Que en Barcelona Prefieren En este tema Esperar a que pase Escocer El Mundial Sub-17 ¿Puedo contar algo? Cuenta ¿Cuál es la venta Más importante En la historia De Barcelona? Quito Damián Díaz 2013 Al Medio Oriente ¿Cuánta plata Fue esa? Cinco palos Cuatro y medio Tengo entendido Obando Si todo sale bien Obando Va a ser la venta Más importante En la historia De Barcelona Esportiva Ahí nomás Se las pongo Si todo sale bien O sea Se acerca el número Que en algún momento Dio Antonio Álvarez No sé si vaya A ese punto En su momento Antonio Álvarez Hoy vicepresidente De Barcelona Dijo 8 millones 7 7 7 7 Si superan los 5 Claro Está entre el 5 y medio 6 6 y medio Y hoy Lo digo esto Extraoficialmente Porque no recuerdo bien La cifra Pero ya lo fue La oferta del City Era superior a los 3 millones de dólares Era superior Y a Barcelona dijo No Porque creemos que Obando Va a dar más Va a dar más Y es para Y es para aplaudir Porque cuando salió del equipo Agustín Rodríguez Mucha gente decía Pero cómo se van a desprender De este jugador Que no tuvo oportunidad Estaba claro que le estaban Haciendo el espacio Obando Y Obando está aprovechando La oportunidad Para revalorizarse Esa sí Florecita Florecita Muy bien Para cerrar el tema Muy buena información La mejor noticia Para Barcelona La periodista Flor Alfaro Confirmó el refuerzo Para esta próxima temporada Mediante el programa De una YouTube La periodista Flor Alfaro Confirmó que el nuevo refuerzo Para este 2024 Será Leona y Sousa Donde Barcelona Envió una oferta A Plaza Colonia Equipo Dueño de los derechos Del brasileño Además que le ofrecieron Un contrato De 3 años Al jugador Barcelona En estos últimos días Realizó una propuesta A Plaza Colonia El club uruguayo Con el 50% Del pase De Sousa Y al jugador Directamente Por un contrato De 3 años O sea que si no me equivoco Ok No solamente Son varios jugadores Sino que se trata De una red De apuestas deportivas En el programa De una Comentaron que Más equipos De otras ciudades Están involucradas En esto Pero Pero La verdad es que Estoy muy preocupado Por lo que se empieza A conversar Lo que habló ayer El presidente de Libertad Señalando a dos jugadores Y muy bien Y los felicito A presidente de Libertad Porque hace Muy bien tomar acción Se entera Se da cuenta De algo que está sucediendo Él encabró a sus jugadores Él logra Que un jugador Ya al verse Arrinconado Y acorralado Empiece a señalar Y diga Como cuando te quieres salvar Fui Y no quieres caer solo Pero yo no fui solo Él también Messi hizo esto Y fui solo de acá Y José Berti Hizo lo de acá Y empezó a delatar A compañeros Con lo que el presidente De Libertad Dice Ah ok bueno Igual te vas tú Pero ya empiezo A revisar al resto Ayer él dio dos nombres Son más de dos nombres En Libertad Y son más ciudades Del fútbol ecuatoriano Estamos hablando De cuatro ciudades Más del fútbol ecuatoriano Que tienen clubes En la Liga Pro Que están involucrados En lo mismo Estados de investigación En cada uno de estos clubes Tampoco es un jugador Solo el que lo está haciendo Entonces ¿De qué hablamos? Hablamos De una red Hablamos de una red Porque pasan los 15 jugadores Pasan los 20 jugadores A los que se le está Terminando de investigar Absolutamente Su participación En arreglos de apuestas ¿Por qué arreglos? Y no digo amaños Porque no estamos hablando Amaños de partidos Solamente O necesariamente No estamos hablando De un jugador que dice Yo hoy voy a hacer Dos autobuelos Para que mi equipo pierda Pero estamos hablando De un jugador que coge Y le dice a un amigo Viene y le dice Messi Pilas Hay una línea Que dice Una tarjeta Roja Antes del minuto 5 Métele 10 Métele 10K Tranquilo Y arranca el partido Y yo al minuto 4 Vengo y meto una plancha Descalificadora Uy me expulsaron Me voy triste del partido Pero yo a ti te dije Que metas ahí Eso te pagaba 4 a 1 Ganamos 40 Y después dividimos ¿Qué me cuesta Comerme dos fechas afuera Por una expulsión Si yo aposté a esa expulsión? Claro No con mi nombre No con mi usuario Pero apostar A tarjetas A apostar a corners Ay, ay, ay Y Por qué no También a resultados De partidos Es algo muy fuerte De lo que se está investigando Sé que Liga Pro Bajo El nuevo departamento Se me da en este momento El nombre No es integridad Este Antipiratería y corrupción Integridad y antipiratería Me parece que Era antipiratería Dirección de integridad Y antipiratería Por ahí me parece Que va el nombre A cargo del abogado Gabriel Druet Sé que están encima de esto Sé que van a una red de prensa En los próximos días Yo calculo que la próxima semana Ya con la para del torneo Y sé que irán a fondo En este tema ¿Qué va a saltar? ¿Cuántos clubes? ¿Cuántos jugadores? Y luego ¿Qué sanciones haces? Si los dirigentes No están involucrados Y los dirigentes Ayudan En la investigación Yo creo que al club Nada Creo Si es solo los jugadores Creo que a los jugadores A fondo Ojo con algo Me olvidaba No es solo los jugadores Hay agentes también Sus representantes ¿De qué te sirve un representante Que te diga Anda para atrás? O que te diga Apuestemos a esto Y haz tal cosa Pero van Jugadores y representantes De la mano Bueno mi gente Ha sido todo por el día de hoy No olvides suscribirte Al canal Activar aquí La campanita Poner en todas Regalarme un super like Bueno mi gente Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Topes Y Chao